Amigos ganaderos, lo que quiero mostrarles en este momento es el cepo hidráulico de paredes móviles que es un cepo que tiene 4 metros de largo por 1 metro de ancho con todas las condiciones para poder trabajar y hacer un muy buen trabajo en el tema de corral lo que quiero mostrarles aquí en esta parte es el primer compartimiento donde entra el palpador, entra la persona que... el inseminador para poderlo hacer y en esta parte de acá nosotros tenemos, ustedes pueden mirar, el guardapatadas eso es algo muy interesante en este cepo de acá algo que vale recalcar en este cepo es la puerta de entrada de doble hojas simplemente ella se abre para esto y podemos regular el tamaño del animal que vaya a entrar acá como les decía, la guardapatada tiene una plancha de más de 3 milímetros de ancho tenemos un piso de goma de alto tráfico y estas paredes móviles como ustedes lo pueden ver en la filmación tiene la parte superior en la que aprieta el animal y en la parte inferior también podemos hacerlo más angosto digamos, ¿no? en esta parte de acá tendríamos la primer cogotera y tenemos la segunda cogotera en la cual entra el animal y lo podemos agarrar en esta parte de acá nosotros tenemos la... para poder vacunar acá tenemos la apertura donde podemos vacunar, curar algún animal y de último también tenemos la puerta de salida de doble hoja en la cual podemos ver el cepo que está aquí, ¿no? entonces ese es nuestro cepo que está hecho de un material muy resistente todas las chapas que tenemos en 3 milímetros de espesor está pintado como de piscera electroestática la cual es altamente durable y resistente a la corrosión ¿ya? Pues esta lo que tenemos que ver en este video y yaida